Y se anunciara a mis hermanos de María a la heredera Y se anunciara a mis hermanos de María ¡Gloria! 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 La misión ¿Qué dice el Evangelio de hoy los que han podido ir a misa? ¡Vaya! ¿A quiénes? ¿A todas las crees? ¿Y a quién se lo recomiendan? ¿A quiénes? ¿A los puras? ¿A los monjas? ¿A los religiosos? Ahí en el Evangelio La Palabra de Dios, como dicen algunos hermanos separados La Palabra de Dios dice Así que la Palabra de Dios no dice quiénes son Sino todo aquel que está bautizado Esa es la misión Y yo había hecho un escrito por ahí ayer Lamentándolo mucho Habemos muchos bautizados Y pocas personas con la conciencia clara De la misión Que tengo que dar Cada nada Padre bautísimo, muchachos Padre bautísimo Si ustedes los adultos Si nosotros los adultos Le vamos diciendo al niño Usted está bautizado Y explicarle qué es el bautismo Ese niño, esta criatura Estaría más enamorado Y tendría la misión De evangelizar O más conocer a Dios Como lo dejamos por conocido Bueno Es tan mala la memoria de nosotros Los venezolanos Algunos Que usted le pregunta Mire, ¿y cuándo? O no, van al despacho Padre, una fe bautismo Y cuando lo bautizaron Uy, no sé Si fue en el 2008 2005 2007 Imagínese, del 2000 Del 2000 Y que te diga Que no sabe Cuando bautizó a su hijo Eso es grave Que es un sacramento Que es un sacramento Que tiene que anotarlo Como los abuelos antiguos Parió la cochina Y parió tanto A los dos años O el año siguiente Volvió a parir la cochina Parió tanto cochinitos Ya anotó O la gallinita Coloqué 15 huevos Y salieron 12 Vamos a la próxima cría Pues ya Nosotros los católicos No No le damos importancia A este gran sacramento Por eso mi querida comunidad Concluyo diciéndole En esta mención Que ustedes van a De aquí para allá Han estado domingo a domingo En diferentes sectores Criticados Criticados Digo yo Porque de todo hay Eh Mira aquellos Hasta dentro De la misma iglesia Puede ser Pero Los que están convencidos No fanáticos El fanatismo Es una enfermedad Sino que usted tiene que ser Loco por Dios Loco por el Creador Loco por aquel Que dio la vida por ti Y que nos invita A la conversión Invitar a lo demás A la conversión A salvarse No salvarme yo Primero yo Como cuando hay un incendio No Quítase Que me quiero salvarse yo Yo no me quiero quemar Yo no me quiero morir aquí Por eso es que Cuando hay desgracias O un No sé Un incendio O Algo que se cayó Y hay mucha multitud de gente Lo primero Uno encima de otro ¿Por qué? Porque Yo quiero saltar Y salvar mi vida Salvar mi vida Pero Venga vámonos Vamos a salvarnos todos Entonces a veces Nosotros creemos Como un núcleo central Yo solo Mi familia Y yo Por eso Los apóstoles Nos invita a esto Y cada uno de nosotros Somos esos apóstoles Somos esos discípulos de Jesús Pues como iglesia Universal Con este carisma específico ¿Verdad? Eh... La propaganda Pues que vamos a tener La formación Los martes ¿Verdad? A las siete y media En mi parroquia Nuestra parroquia de Guadalupe Pues bueno Esperemos que Que aquellos que se integran Aquellos que van a estar Pues que asuman ¿Verdad? Mucha paciencia Tienen las catequistas La catequista ¿No? Y el catequista ¿Dónde? ¿Qué se me hizo? Yo los estoy conociendo Ya como catequistas Yo les hablaba a ellos Pero no sabía quién eran Que ustedes eran Los catequistas de aquí Por razón que estaban Así que bueno Es una tarea Como ha dicho Como ha dicho Dice la palabra de Dios Muchos son los llamados Dichosos ustedes Bienvenido y bienvenido Ustedes A ese llamado de Dios Cuando os critiquen Cuando os maldigan Ustedes Bendigan Dice la palabra de Dios Bendigan Así que Yo les digo Como nos dice La palabra de Dios El Evangelio Vaya Por esas calles Por esos sectores Con toda Con todo respeto Y en esta invitación Que ustedes van a tener Anunciar la palabra de Dios La invitación Para que la semilla Vaya cayendo En esos corazones De esos hijos de Dios Traten de En algún momento Que vayan a A veces personas Que no saben Lo que hacen Dicen vulgaridades No saben lo que dicen Ustedes tranquilos Sigan su camino No se rebajen Porque el que ama a Dios No se rebaja Sigue con humildad Eso fue lo que hizo Jesús Y tenemos que aprender mucho de Jesús Que María Nuestra madre Pues como nos dice En la voz de Cana Cana Hagan lo que Él Os diga Hagan lo que ustedes Tienen que saber Que hacer Ir a evangelizar Con la gracia Y con la ayuda Del Espíritu Santo Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición Del Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno de ustedes Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo